El rey derrocha, castigando duro a todos esos picositos inferiores, porque de que los hay, los hay. La llorona, la llorona, la llorona, vale el respeto al rey, vale el respeto al rey. La llorona, la llorona, la llorona, vale el respeto al rey. La llorona, la llorona, la llorona, vale el respeto al rey. La llorona, la llorona, vale el respeto al rey. La Candelaria, un barrio bacano, con gente que no tragan en cero, ellos prefieren el radio que siempre va de primero.